¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer nuestra última apertura de paquetes souvenir en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Última apertura de paquetes souvenir. En este caso, hoy os traigo el de vértigo, chicos y chicas. Porque aquí se esconde este arma que estáis viendo en pantalla. Muchos diréis, pero Black está la Aka dorada, la Welcome to the Jungle. Hay muchas skins que merecen más la pena. Pues fijaros en esta imagen. Estoy alucinando. Es, después de la Dragon Lore, el segundo arma más caro. De hecho, vamos a darle caña mientras vamos a hablar de los precios. Porque yo acabo de alucinar. ¡Ojito! ¿Es un azul? Pero es que es complicado que te toque un azul. Voy a ver cuánto vale. No tiene nada mal. ¡10 euros! ¡Oye! Empezamos ganando, chicos y chicas. Let's back and go. Joder. Me he sorprendido. Es que ven un azul. Abriendo paquetes souvenir es una absoluta locura. Pero bueno, lo que iba diciendo, chicos y chicas. Vamos al lío. Vamos a hablar de las skins souvenir en esta nuestra última apertura de paquetes. En el cual, bueno, hemos sido, que yo sepa, los únicos hispanohablantes que hemos conseguido la Dragon Lore souvenir. Dragon Lore que, como sabéis, vendí según me salió. La verdad, no lo dudé porque lo que valía la skin tenía ese dinero en el banco. Por lo tanto, dije, oye, yo creo que hay que ser listos, hay que ser precavidos y hay que venderla. Pues de 8.000 euros que la vendí, ahora está a 215.000 euros. Cuando os preguntéis qué trato de mierda he hecho, ¿por qué no lo hice de forma diferente? Pensad en mí. Siempre hay alguien más tonto y yo creo que soy el campeón. 200.000 euros podría tener más. A ver, bueno, como siempre, chavales, y esta es una cosa que es verdad, tomamos decisiones según lo que pase en ese momento. En ese momento necesitaba el dinero y ahora, pues, las cosas han cambiado, gracias a Dios. Bueno, eso es una buena señal, pero no deja de doler. Estoy bien jodido cuando he visto los precios. Dragon Lore Factory New, por cierto, casi 400.000 euros. La cosa se va de manos. Luego tenemos la Fieltest de GTA 47.000 dólares y la Battlescar que está a 38.000 dólares. Luego, si habéis visto una USP, no le prestéis atención, chicos y chicas, porque solo hay una y el tío ese por el precio que le dé la gana. Ahora está la M4A1, ese peligro inminente, que es la que estamos intentando conseguir hoy, a 14.000 euros la más barata. He estado viendo los precios, cómo ha ido oscilando, y es verdad que es la más cara. Y os preguntaréis, pero no tiene sentido si es... O sea, seamos honestos, ¿no? En plan, eh... Hay mil veces mejores. Pero es que el caso, chicos y chicas, es que hay muchas menos en existencia. ¿Por qué motivo? Porque todo el mundo lo que hace es abrir para conseguir el AK dorada, para conseguir el AWP Hidra del Desierto, para conseguir, por supuesto, la Welcome to the Jungle, la Eyes of Horus, que es un M4A4 que se ha puesto de moda y que me apetece abrir, eh. Me apetece abrir, a lo mejor, si no sale Counter Strike 2 en los próximos días, para la semana que viene abrimos el paquete, que no es Souvenir, y sería otro estilo de vídeo. Pero a lo que iba diciendo, chicos, como esta... Es que no hay skins que gusten mucho, ¿no? Para conseguir el Souvenir, pues se ha abierto mucho menos, y lo que significa que hay mucha menos en existencia, por lo tanto, que el precio es una absoluta barbaridad. Eso sí, eso es en Factory New, ¿vale? Porque, por ejemplo, el AK Factory New está a 9.000 euros, y el AK minimal está a 4.200. Pero es que no aparece la M4A1S en minimal, eh. Por lo tanto, el AK, da igual el estado que sea, que siempre va a ser un buen arma, ¿vale? Y lo ha dicho, AK 9.000, M4A1S Welcome to the Jungle, cerca de 8.000. La Eye of Horus, que es esa M4A4 que acaba de salir, 5.000 euros. Supongo que a medida que baja el tiempo, bajará. Ahora, evidentemente, no se han abierto tantos paquetes de Souvenir. Y el AWP hidrá del desierto, 4.000 euros. ¿Por qué motivo? Lo que os estaba comentando, chicos y chicas, es una skin que se ha abierto tanto, es que todo el mundo iba por esa AWP. Me parece preciosa, me parece una AWP que, joder, en su momento competía con la Dragon Lore. Ahora, a toro pasado, creo que la Dragon Lore es un arma más bonita y también que le tengo muchísimo más cariño. Y lo dicho, la Dragon Lore va a seguir y seguir y seguir y seguir subiendo de precio. Lo único que haría que el precio bajara sería que saliera Cobblestone de nuevo en Counter-Strike 2. Pero es que aún así, porque Cobblestone va a salir, ¿vale? O sea, está en la base de datos del juego y va a salir. Dudo que eso pase. ¿Por qué motivo? Porque imaginaros que sale Cobblestone. Imaginaros que se puede jugar en el Major, como han hecho en otros paquetes de Souvenir, van a cambiar las armas. Por lo tanto, la Dragon Lore seguirá siendo la skin más cara del videojuego. A excepción, evidentemente, de los Blujem, que eso ya es un mundo aparte. Pero yo creo que... Si tuvieseis dinero infinito, chavales, la mejor inversión sería en eso, porque no van a haber más. Vamos a ver cómo evolucionan los precios en contra de Strike 2. Por supuesto, vamos a ver cómo avanza todo. Pero, joder, hay ganas, ¿no? De que salga ya todo, chicos y chicas. Yo estoy aquí preparando contenido a saco, pensando en todo lo que hacer en contra de Strike 2. Pero dejas a que no salga, no sé qué podré hacer, qué no podré hacer. ¿Cuándo saldrá la beta abierta? ¿Si será el juego final? Yo... A ver, por lo que se filtró, ¿no? De que va a salir el Premiere, debería salir versión final. ¡Debería! Pero... La verdad es que está todo por ver, chicos y chicas. Ya estamos a 30 de agosto. Ya nos acercamos a septiembre. Y como sabéis, la fecha límite, al ser la salida en verano, es el 23 de septiembre. Aunque os hago una pregunta. Valve dijo que iba a salir en verano. Y esa es la fecha límite. Y de hecho es una fecha en la cual se empezaría a jugar ese modo Premiere. ¿Creéis que Valve podría faltar a su palabra? ¿O creéis que una vez Valve da una fecha ya es más complicado? Hacedmelo saber. No sé. ¿Cómo de ilusionados estáis? Si estáis muy ilusionados. Si ya se os estaba bajando. O... Yo qué sé. Estáis normal, ¿no? Estáis a la expectativa. Yo, de hecho, ahora en Twitch estoy camino de conseguir Global en todas las cuentas. O sea, en todas las cuentas. En todos los modos. De 5 vs 5, 2 vs 2 y en el modo de Interzone. Así que si os queréis pasar estáis totalmente invitados. Que, por cierto, fijaros lo que me llegó el otro día. Por fin la tengo. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.